Tú haces lo tuyo Pues ya está Bueno Orden en los números decimales Los números decimales Están ordenados con el 0 en medio A la derecha tengo números Los enteros, el 1, el 2, el 3 A la izquierda tengo los números negativos Y entre cada dos números enteros Yo puedo dividirlos en infinitos números decimales Primero las décimas Entonces si yo miro aquí Yo hago esto grande ¡Hala! Del 0 al 1 Yo lo puedo dividir en 10 partes ¿Vale? Pues cada una de estas partes se llama décimas 0,1 0,2 0,3 0,4 Pero a su vez Cada una de esas décimas Se pueden dividir en partes más pequeñas Por ejemplo Yo puedo coger 0,4 Al 0,5 Y dividirlo en 10 partes 0,4 0,5 Esto sería 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 ¿Vale? A esto se le llaman centésimas Y las centésimas se pueden volver a dividir Por ejemplo Puedo coger Del 0,46 Al 0,47 Y dividirlo en 10 partes más pequeñas ¿Cómo se llaman estas partes? Milésimas Milésimas Están las décimas Las unidades Por encima Las décimas Centésimas Milésimas ¿Qué? ¿Y lo único que pone en el traducto es el flasher? ¿Pone a...? ¡No! No lo voy a decir que hay menores 0,339 0,470 0,470 Que es 0,47 ¿Vale? Entonces yo puedo ordenar los números Y... Y podría seguir hasta el infinito Tú a lo tuyo ¿Y tú qué estás haciendo? Yo no pego ni nada ¿Y cuál es? No te sabe Es que no tengo la guisa mía No sé que hay unos cuantos que me he dado Pues prendetelo Pero escríbelo No me vale de nada que te quede mirando Porque no tienes la cabeza en lo que la tienes ¿Vale? ¿Aceptamos barco? Entre dos decimales siempre hay otros decimales Es decir He dicho que hay números infinitos aquí en medio Entre dos números siempre hay infinitos números Y yo puedo encontrar U ordenar los números ¿Vale? Por ejemplo entre 4,2 y 4,3 Decime números que hay 4,21 4,21 4,22 4,23 Así va a estar 4,29 ¿Vale? Hay infinitos números Tú puedes escribir todos los que quieras Te los puedes inventar Y en esta parte Luego viene la aproximación por redondeo ¿Eso qué es? Por ejemplo Si tienes menos de 5 No se queda Si son 14 Se redondea Al 10 Y si son Más de 15 Se redondea Depende de lo que te diga Vamos a ver Si el número siguiente Si yo quiero redondear esta cifra Tengo que tener en cuenta Cómo es el número siguiente Si el número siguiente es 0,1,2,3,4 Se queda igual Ahora si es 5,6,7,8 y9 Se suma 1 Se suma 1 a El zurullo ¿Vale? Voy a poner 1 ¿Qué? ¿Qué? Que estoy muy guapo hoy Ya lo sé 7,4,9,2 Por ejemplo Para redondear este A las milésimas Que es este Yo miro el siguiente ¿Vale? Miro el 9 ¿Cómo es el siguiente? Pues entonces se queda igual ¿Vale? Ahora si quiero redondear A las centésimas Miro este ¿Cómo es? Entonces le tengo que sumar 1 aquí ¿Vale? Ahora tengo que redondear este Se sumar 1 porque es 5 Porque los mayores de 5 ¿Cómo? Porque a los que seamos Está engañado No, se queda igual ¿Ha dicho? ¿Qué pasa? Porque tú tienes que mirar el número entero Ah, verdad Entonces el número entero es este Es más chico Sin embargo Si quiero redondear Aquí tenéis que poner Cuando coges apuntes Ponéis ojo ¿Esta a cuánto lo redondeo es? ¿Hm? A 3 A 3 No ¿Cómo es el número siguiente? Es 7 Se suma 1 Te mato Te mato 7,398 7,398 Muy bien 7,40 Bien Porque claro A este le suma 1 Pero si sumarle 1 Tiene que sumarle al siguiente ¿Qué? Se sumarle bien Por el USB 7,4 7,4 y 7 Muy bien Parece que alguien la ha pillado Pediría que cogera y apunte Voy a parar Venga